Autolujo S.A. Chinchiná, un servicio para su servicio. Transporte de pasajeros intermunicipal Chinchiná, Manizales, Zupia, Palestina, Arauca. Servicio de transporte urbano en colectivos y taxis a nivel rural en vehículos camperos. Servicio especial para turistas, escolares y trabajadores. Vendemos SOAT y llantas al más bajo costo. Autolujo S.A. Chinchiná, teléfono 850-6522, celular 310-650-8720, carrera octava número 1151, edificio Sintrapec, Chinchiná Caldas.